Y estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 loca Ángel de la noche, solo es tu y yo, solo es tu y yo Parecer locura, solo es tu y yo, solo es tu y yo Ay que me toca, ay tu boca que calor, ay tu boca que calor Siento que me toca, ay tu boca mi amor, ay tu boca mi amor Y estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 loca Ángel de la noche, solo es tu y yo, solo es tu y yo Parecer locura, solo es tu y yo, solo es tu y yo Ay que me toca, ay tu boca que calor, ay tu boca que calor Siento que me toca, ay tu boca mi amor, ay tu boca mi amor Y estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 loca Ya estoy loca, loca por tu boca Loca, loca, loca Ya estoy loca, loca por tu boca Loca, loca, loca Ya estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 loca Ángel de la noche Solo es tú y yo Solo es tú y yo Parecer locura Solo es tú y yo Solo es tú y yo Ay, que me toca Ay, tu boca, qué calor Ay, tu boca, qué calor Siento Ay, que me toca Ay, tu boca, mi amor Ay, tu boca, mi amor Estoy loca, loca por tu boca Loca, loca Loca, loca Estoy loca, loca por tu boca Loca, loca Loca, loca Y estoy loca, loca por tu boca Loca, loca Loca, loca Y estoy loca, loca por tu boca Loca, loca Loca, loca ¡Gracias!